Sí, así es, a partir de las resoluciones que se tomó el día domingo por 72 horas, se han cerrado los comedores justamente para poder tratar primero de que la parte de salud establezca la trazabilidad de este virus, ya que es un caso atípico de público conocimiento, como sabemos todos, y en los comedores además de que trabajan personas, también necesitábamos resguardar el cuidado de la sociedad que iba en busca de la comida, ¿no? Se han cerrado por 72 horas, el día jueves se abrieron nuevamente en el comedor San Jorge, en el comedor Itatí, en el comedor de Bernardino Valle y en el comedor de Barrio Jardín y también en la Florida, ¿no? ¿Cuántos comedores está patrocinando hoy la municipalidad? Cinco, el comedor San Jorge, el de Itatí, Bernardino Valle, Barrio Jardín y la Florida, y bueno, y el Aguaracuá, ¿no? Que también se le lleva, en realidad tenemos seis bocas de expendio de comida. ¿Seis bocas de expendio de comida? ¿Cuántas personas se alimentan, sabe usted, o cuántas familias? ¿Cómo tienen eso? ¿Tienen censado? Por lugar, claro, se agenda la familia y su grupo familiar y se cuentan raciones, ¿no? Bueno, nosotros hemos cambiado la metodología, esto sí, si me permitís, Carlos, para que la sociedad esté en conocimiento, a pesar de que desde ayer lo venimos repitiendo. Bueno, la metodología es acercarse al comedor más cercano a su barrio, ¿sí? Once, treinta horas para hacer la fila, respetando los dos metros de distancia y con barbijo, obviamente, con su recipiente para poder retirar. Digo que cambiamos la metodología porque antes las personas iban antes de las ocho treinta de la mañana y dejaban sus tuppers y se anotaban, ¿sí? De acuerdo a eso se cocinaban. Bien, y ahora la persona que va a retirar es la que es censada. Claro, sí, sí, pero ya no tiene que ir dos veces, tiene que ir solamente once, treinta a retirar la comida y ahí se... En general, en todos estos comedores que hoy está teniendo, o que está atendiendo los municipios, ¿cuántas raciones más o menos se entregan? Bueno, mirá, ayer empezamos con esta... con estas cuestiones, obviamente, que fue mucha más gente de lo habitual. Entonces, previendo eso, porque al estar en fase uno, como vos bien dijiste, mucha gente queda en sus casas. Bueno, el trabajo de changas que se hace día a día o un trabajo temporal, casi todo está suspendido. Entonces, previendo esta situación, se ha cocinado más de lo que se cocinaba anteriormente en los comedores, ¿sí? Así que, ahora, entre hoy y mañana podemos saber... Ayer aumentaron los números de familia para ser asistidos en los distintos comedores, ¿sí? Bien, ¿cómo es? Lo que te quería decir, que vos me interrumpiste, y yo quiero terminar porque esto realmente yo quiero que la gente tome conciencia, y creo que tanto ustedes como medio de comunicación, que lo vienen transmitiendo y repitiendo constantemente, necesitamos la colaboración de todos que respeten los dos metros de distancia, que usen el barbijo, y que solamente personas adultas pueden retirar, niños no, ¿sí? Para evitar algún accidente, la comida está caliente, entonces hay que cuidar a los niños, pedimos por favor que se acerquen los adultos. No como lo vienen haciendo. Ayer, la verdad que, gracias a Dios, todos sorprendidos, toda la gente que está en los comedores trabajando, por el gran acatamiento de entender de que hay que hacer la fila correspondiente, con la distancia, con el barbijo. La verdad que ayer, bien, bien, la sociedad yo creo que estamos entendiendo todo como es esto, y hay que seguir cuidándose, así que agradezco a las personas por la paciencia, por entender y por hacer uso y razón, ¿no?, de todo esto lo que está pasando. ¿Qué tipo de menú se sirve? ¿Qué tipo de comida se entrega? Mira, los menús son los mismos, siempre fueron supervisados por la nutricionista, ¿no es cierto?, de la municipalidad, así que siguen con la misma temática, ¿no? Como siempre se ha cocinado, que es una comida muy rica, tanto en proteínas, vitaminas, y la gente, gracias a Dios, está bien atendida, muy nutritiva.